Bueno, a mí no sonaba ni de la mente ni de el corazón, porque yo le voy a hacer música por lento. ¿Qué? ¿Horal? ¿Sí, padre? ¿Alguna música? ¡Gloria a Dios! ¡Me alma adora a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Me alma adora a Dios! ¡Oh! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Pero qué le pasó! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Pero vamos a orar por ti! ¡No te vayas por ahí! Padre santo, Padre fiel, verdadero Señor, yo te presento a tu hija, Padre. ¡Sala, Padre, en el nombre poderoso de Jesús! ¡Por tu llaga, Señor! ¡Firmos nosotros curados! ¡Y te doy las gracias, Padre! ¡Y he orado creyendo en tu nombre, en el nombre de Jesús! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Sólo sé por ahí! ¡Me va a empezar en tu curso ahora! ¡Ven! ¡Gloria a Dios! ¡Maldita, cómo estás! ¡Yo te bendiga! ¡Y quita! ¡Amén! Eh... ¿Se cayó? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Estabas en la tienda ayer? ¿Y se enredó en un traje? ¡Ay, se cayó! ¿Por qué me llamaba a Villar? ¿Sí? ¿Sí? Ok, bien. Gracias, porque ya está en un traje marito. ¡Ahora! ¡Dime acá! ¡Vamos a jugar un momentito! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos a jugar un momentito! Ay, Dios mío, ten misericordia. ¿Qué es lo que está pasando, Señor? ¿Qué es lo que tú me estás creando? Ten misericordia, ten piedad, Dios mío. Así te dice el Señor. ¿De qué tú te contes? Uno te podrá esconder del pastor, pero de mí no te contes. Soy yo quien escudrime a los corazones. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando, Dios mío? ¿Qué es lo que está pasando? Así te dice aquí el Señor, sierva. Mira, cuidado, hace tiempo que te estoy hablando. Hace tiempo que te estoy avisando y tú no me haces caso. Avanza, que estoy a la puerta. Yo vengo pronto. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Jesús, adoramos al Señor, aleluya. Amado, aquí hemos representado, gloria a Dios, a nuestra familia pastoral. Gloria a Jesús. Gracias a Dios, como a través de sus oraciones de la intercesión, Dios les revela a ellos lo que está pasando en esta casa. Gloria al que vive para siempre, aleluya. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a la intercesión de la familia pastoraria, la misericordia y el gran amor de Dios, que cubre multitudes de pecado, las ovejas fueron perdonadas de sus malas acciones y edificadas para salvación. Mi siervo, no desmayes a tu llamado, confía y mira el fruto en que cada familia que a la iglesia ha llegado. Tu arduo trabajo ha dado el fruto que tus oraciones han anhelado y que día y noche tu herido corazón con tu amada esposa han clamado. Josué 1.9 Mira que te mando a que te fuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Daniel capítulo 10, versículo 12 Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Número capítulo 11, versículo 17 Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Gloria a Dios. Aleluya. Pastora, es quien le ayuda y le levanta las manos al pastor. Éxodo capítulo 17, versículo 12 A las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Arón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Así también nosotros comprendamos y entendamos que también ella necesita que le levanten las manos, porque nuestros pastores necesitan que él...